No le pregunto a la tribuna, ¿tienen alegría? ¡Sí! Entonces con ustedes, Flor de Navo. ¡Esta es Luisa! ¡Se te delatiza! ¡Esta es para todos los giles! ¡Yo soy Flor de Navo! ¡Esta es! Me con un caramelo, se me pegó en el pelo. Dicen que he dominado, por su mamel tolado. Con una niñita, del palo y cometita. Me la banco y tengo huevo. Y si uno me le devuelvo. ¡Esta es! ¡Vamos todos! Soy un descontrolado, me comí cuatro helados. Soy macho y me la banco porque no tengo franco. Estoy muy dura y re duro, caminé hasta Villa Duro. Estoy quemado y tengo mufa. Me dormí sobre la estufa. ¡Eso es! ¡Vamos! Y para todos los delimados, como Flores. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo!